El fenómeno del niño no es igual de dañino para todas las especies. A decir verdad, una vez superado deja tras de sí algunos resultados positivos que deben compensar en el cómputo global. A fin de cuentas hablamos de un fenómeno tan antiguo como las propias islas. Mientras el niño siembra de muerte las costas, en el interior provoca la descarga de lluvias torrenciales. El agua dulce es el bien más escaso en las islas, así que las lluvias suponen un bien a largo plazo. La vegetación crece espectacularmente, aumenta el número de insectos y las aves se reproducen de forma excepcional. Al igual que los años de sequía ejercen una terrible presión en la selección natural de los seres vivos del interior, los años del niño lo hacen con las especies costeras. De esta forma Galápagos ha ido marcando los patrones de la formación evolutiva de sus especies durante los cinco millones de años que llevan existiendo y aún hoy sigue haciéndolo. El aislamiento entre las islas y de éstas con el continente ha convertido Galápagos en un laboratorio natural único en el mundo. Las especies que llegaron volando, transportadas por animales o flotando en el mar, quedaron aisladas por los brazos de agua que separan las islas y miles de años de evolución, adaptándose a distintos medios, las transformaron de forma que se diversificaron creando modelos adaptativos distintos. En ningún otro lugar del mundo puede verse este proceso con tanta claridad y sólo hizo falta la llegada de una mente abierta como la de Darwin para que de aquí surgiera la teoría evolutiva que habría de transformar los pilares de la ciencia. Y el proceso aún continúa. Una curiosa paradoja si tenemos en cuenta que en un principio Darwin pretendía confirmar con su viaje la inamovible verdad del génesis bíblico. En las diferentes islas del archipiélago no es raro encontrar nuevos experimentos de este laboratorio monumental. Esta es una iguana híbrida. Su padre es una iguana marina y su madre una iguana terrestre. Sólo hay dos en todo el mundo. Tal vez el prototipo podría funcionar porque su rango alimenticio es más amplio que el de cada uno de sus padres y su fisiología híbrida le hace funcional tanto en tierra como en el agua. Pero, como tantos otros híbridos, este experimento es estéril. Para llegar a nuevas especies es necesaria una paulatina evolución de miles de años en la que el entorno acaba por enfocar los cambios fisiológicos por pura presión natural. El cormorán de Galápagos es un buen ejemplo. De las 29 especies de cormoranes que existen en el mundo, esta es la única que ha perdido su capacidad de volar. Aquí, en la soledad de este archipiélago, donde no existen predadores de los que huir y el agua ofrece abundante alimento al pie mismo de las orillas, el vuelo no se hace necesario para los cormoranes. O al menos, no tan necesario como la capacidad de nadar para conseguir peces. Así que los cormoranes que mejor nadaban comían más y sacaban más pollos adelante. El resultado fue el cormorán no volador de Galápagos, un cormorán que atrofió paulatinamente sus alas para adquirir un cuerpo más hidrodinámico, hasta el punto de perder también la quilla del esternón, lugar donde se unen los potentes músculos de las alas necesarios para el vuelo. A cambio de su capacidad de volar, este cormorán consiguió hacerse un magnífico buceador. En sus cacerías no suele alejarse más de 100 metros de la costa y en tierra no tiene enemigos, así que no echa en falta el vuelo. Durante el periodo de cría, los cormoranes se muestran recelosos y agresivos con los que consideran enemigos para sus pollos o posibles competidores por el alimento de sus aguas territoriales. A pesar de la diferencia de tamaño, el mal humor del ave parece convencer a este lobo marino de que cualquier otra costa es más tranquila para sus nerodeos. Si los lobos marinos suponen una competencia por el pescado, el mayor riesgo para los pollos de cormorán son las fragatas. Desde el aire, las fragatas pueden atrapar a los pollos recién nacidos o robarle las cebas a los hambrientos e impulsivos juveniles, que por su tamaño le resultan ya inalcanzables como presas. Música 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 Música